Les saludo, señor Secretario, Presidenta, Presidentes, compañeros, integrantes de las diferentes comisiones. Primeramente, celebro que a pesar de los acontecimientos del orden político-electoral que está viviendo ya no sólo un país, sino el mundo, el país del norte, nosotros estemos analizando con responsabilidad lo que a nosotros compete e interesa, que es propiamente la firma de un nuevo tratado. Es indudable que el mundo se vive inmerso en la libre competencia comercial y, en consecuencia, nuestro país no puede estar exento de ello. Esto habla de poco más de una docena de tratados, más de una cuarentena de países dentro de él, y hoy uno nuevo, el Tratado de la Asociación Transpacífico. Esto representa para nuestro país la oportunidad de lograr una mayor integración en la región hacia Pacífico, pero indudablemente enormes retos. Permítanme, desde luego, en mi calidad de Senador y Presidente de la Comisión de Agricultura, de la misma forma, de representante de un importante sector de la sociedad, una organización campesina, a la que, de la misma forma, agradece la oportunidad, señor Secretario, de haber tenido con usted una amplia consulta, intercambio de impresiones, disipar algunas dudas y obtener de nuestra parte también algunas opiniones. Por ello, nuestro agradecimiento. Estamos conscientes que el TPP representa para nuestro sector agropecuario mayor competitividad, pero también tendrá más oportunidades, y en estas segundas queremos incluirnos con esta visión que yo ya mencioné. El haber participado en la negociación del TPP permitió a México influir en el establecimiento de nuevas y modernas reglas de comercio e inversión que proporcionan certidumbre en las relaciones comerciales internacionales y contribuyen a la productividad, competitividad, a la cual no puede estar excluido, indudablemente, nuestro país y dentro de él el sector que yo ya he mencionado. La estrategia de nuestro país es, y deberá ser, buscar el máximo grado de apertura a fin de incrementar nuestras exportaciones. Es un tema vital. Hoy por hoy los números están a la vista. El mayor número de exportaciones agroalimentarias vienen superando los ingresos más aún por el tema del petróleo y de la misma forma por las divisas que nos dejan los paisanos al ingresar dinero en nuestro país. Pero ahí nos preocupa y nos ocupa que no sólo, y qué bueno que exitosos empresarios están llevando a cabo estas buenas cifras para nuestro país, pero de la misma forma queremos vernos incluidos y creo que vamos en la ruta, más aún con lo que hemos platicado con usted. Es por ello que en este proceso de análisis y discusión razonaremos con atención si efectivamente el TPP abrirá nuevas oportunidades de negocio para el sector productivo mexicano, particularmente para nuestros productores agropecuarios. De manera general, la información pública del tratado, así como los diversos posicionamientos y diálogos con funcionarios de la Administración Pública Federal, nos han dejado claro que las sensibilidades de nuestro sector han sido atendidas, algunas otras queremos reservar y comentar oportunamente. Sin embargo, analizaremos a lo largo de este periodo de audiencias públicas las oportunidades que en el campo mexicano se puedan derivar y si existen productos específicos que debamos proteger, plantear alternativas internas que resulten para atender de manera eficaz el ser el caso sectores específicos. Nos da gusto que algunos de ellos, particularmente caña de azúcar, el tema central de los lácteos, que habían sido una preocupación en la que queremos profundizar, sabedores que, como lo han expresado mi compañero y mis compañeros, venimos por un sí y por un no, el tema particular de la revisión será un tema que tenemos que seguir atendiendo. A lo largo de este proceso se han destacado en el sector agrícola que el TPP abre oportunidades de nuevos mercados en productos como carne de res, carne de cerdo, jugo de naranja, jarabe, miel, aguacate y bebidas como el tequila, mezcal y la cerveza. Hemos visto que en México logró abrir los mercados del TPP de manera inmediata y en algunos casos con desgrabaciones a corto plazo para impulsar el sector exportador agropecuario mexicano que ha probado ser competitivo en los mercados globales como por ejemplo, y es importante destacarlo, muy importante en Malasia el aguacate, las moras, la carne de res, la miel, entran a libre aranceles a la entrada en vigor del acuerdo y en Benan en un plazo máximo de cinco años. Además, el pollo y el huevo entran bajo esquemas de cupos en otros países y en Nueva Zelandia entran libres de arancel. En Japón el jarabe de agave entrará libre de arancel a la entrada en vigor del TPP mientras que el jugo de naranja y la miel se desgrababan en un corto plazo de seis a ocho años. Hemos visto también que para proteger a nuestros agricultores y ganaderos en el mercado nacional la parte de los mercados en los productos agropecuarios más sensibles se limitó a tratamientos especiales como plazos más largos de desgrabación de hasta 16 años cupos y reducciones parciales de arancel y hasta productos excluidos de la liberación arancelaria. Asimismo, y es muy importante señalar que México no concedió acceso al mercado del azúcar muy relevante representa importante derrama económica en nuestro país en un buen sector y en un buen número de estados. Es decir, este producto se mantuvo fuera de los esquemas de liberación. Esta diversidad de camaninos permitirá al sector productivo mexicano contar con tiempo para desarrollar la competitividad de nuestros productos y hacer ajustes necesarios para enfrentar la competencia adecuadamente en los siguientes sectores y lo quiero dejar muy específico y con ello acompaño algunas preguntas en lácteos en arroz en café en plátano manzana piña atún sardinas y algunos otros no hay duda como lo expresé que venimos por decir por el no que los foros que habremos de tener del día 9 al 23 serán para la escucha a la sociedad y yo quiero hacer una reflexión muy puntual importante revisar hacia el interior políticas públicas programas planes acciones que permitan incentivar motivar desde luego subsidiar al pequeño productor infraestructura programas y planes que permitan repito que sean más competitivos no pueden quedar aislados no pueden quedar en esta oportunidad de competencia y que esta oportunidad también les brinde a ellos a sus familias el progreso y el desarrollo finalmente convencido de la decisión de ratificar el TPP debe ser una decisión fundada e incluyente tendremos la oportunidad repito en breves días de poder venir a esta consulta lo haremos con las organizaciones que representamos y habremos de emitir no solo votos sino decisión en favor de lo que al final el país no sea excluido y es un mundo libre en el comercio pero también en las grandes oportunidades que vamos a tener gracias señor secretario compañeras y compañeros